Gracias, señor presidente. Como siempre, cansado y de mal humor. La pregunta que le formula el Grupo Parlamentario Popular es la siguiente. ¿Qué actuaciones tiene previsto el Gobierno en materia educativa? Señor Fernández. Gracias, señora Fernández. Señor presidente, tiene la palabra. No estoy de mal humor ni cansado. No, no. Ahora, como usted me hace una pregunta, admítame que ante la falta de concreción yo le enumero algunas de las líneas de actuación. Por ejemplo, avanzar en la implantación de la red educativa de cero a tres años, mantener el número de escuelas rurales, revisar el mapa escolar con diálogo y con transparencia. Iniciar los proyectos, eso sí, en cuanto haya disponibilidad presupuestaria de los institutos de la Corredoria y la Florida en Oviedo o el de la Fresneda en Siero. Impulsar la formación profesional y, en particular, la FP dual. Fortalecer la oferta de empleo público con el máximo de plazas que permite la tasa de reposición. Este mismo mes se han publicado la convocatoria de oposiciones con 546 plazas de secundaria y formación profesional. Son 128 de promoción interna y el resto de ingreso libre. Mantener la financiación de la Universidad de Oviedo y, hombre, evitar en la medida de lo posible las indeseables consecuencias de la aplicación de la ONCE. Gracias, señor presidente. Señora Fernández tiene la palabra. Señor presidente, ha leído usted magníficamente las notas que el amable consejero, el incumplidor consejero, como llama nuestro portavoz, le ha pasado, lógicamente, uso de sus facultades y en su responsabilidad colegiada de gobierno. Pero usted, señor Fernández, que mantiene, fíjese, un discurso un tanto hipócrita, hipócrita políticamente hablando, y le voy a decir por qué, no se sonría, que yo le pongo de buen humor y eso me gusta, no se sonría. Mire usted, usted decía el otro día en relación a unas declaraciones del ministro en Funciones de Hacienda, señor Montoro, que le señalase con el dedo que ajustes o recortes, que es la palabra más socialista, había que hacer en materia de educación o en materia de sanidad. Que se lo dijese. Yo, en fin, internet es un chivato democrático muy saludable y tuve la curiosidad de asomarme, de asomarme, sí, sí, señor Fernández, muy curioso para todos, se lo puedo asegurar, para todos. Bien, bien. Tuve la curiosidad de asomarme a las comunidades autónomas en las que ustedes gobiernan, en algunas en solitario, en otras ayudadas por los garicanos y en otras ayudados por los Podemos. Y, curiosamente, todos ustedes, todos ustedes repetían de forma recurrente la misma cantinela. Que se nos diga, que se nos diga por parte del señor Montoro si tenemos que recortar en educación o tenemos que hacerlo en sanidad. Y fíjese, usted tiene una experiencia, bueno, más concretamente la responsable económica de su Gobierno, pero usted, por extensión, tiene una experiencia en materia presupuestaria con el Grupo Parlamentario Popular, porque los presupuestos vigentes lo son, porque hay una prórroga del 15 que fue consecuencia de un acuerdo presupuestario en el que ustedes y nosotros llegamos a hacer el esfuerzo de acuerdo para unos presupuestos vigentes. Y, no sé si usted conoce los detalles, yo espero y deseo que sí, en las únicas materias, en las únicas, hubo algunas discrepancias, en las únicas, sobre todo en materia impositiva, pero en las únicas materias en las que no hubo ni una sola discrepancia, porque queríamos ir a mayores, era en materia sanitaria, por lo altamente envejecida que está nuestra comunidad autónoma, desgraciadamente, y las consecuencias en materia sanitaria que de ellos se derivan, y también en materia de educación, justamente por lo contrario, porque queríamos salir de ese invierno demográfico tratando de impulsar políticas educativas y formativas que hiciesen que Asturias se rejuveneciese, o al menos no se envejeciese tanto. Y, bueno, tuvimos ahí los desencuentros que tuvimos. Usted sabe y conoce muy bien los datos. En Asturias, el presupuesto de educación supone solo el 18% del total del presupuesto global asturiano, el 18%. Bueno, es una cantidad duplicada por sanidad, son los dos ejes, porque la tercera consejería, ya sabe usted, que es la de doña deuda. Esa es la tercera consejería. Pero, en materia educativa, señor Fernández, aquí también hay que elegir y hay que hacer políticas en un sentido u otro. Hay que creer en la educación y en la formación o hay que creer en otras cosas, porque efectivamente gobernar es priorizar y presupuestar también es priorizar. Fíjese, España estuvo inmersa en una situación de recesión primero, de recesión y, desde luego, luego de grandes dificultades económicas. Voy a omitir la lectura de a quién heredamos y por qué nos encontramos en la situación que nos encontramos. Pero, con esa misma situación que fue común para toda España y, por tanto, para el conjunto de las autonomías, nos encontramos que Asturias es la comunidad autónoma que más reduce en materia educativa. Menos 9,6% de reducción desde el año 2012 hasta el año 2015. Las estadísticas están publicadas. Internet también vuelve a ser un buen chivato democrático. Y usted sabe perfectamente que nuestra comunidad autónoma, la más altamente envejecida, donde tenemos que acompasar los discursos a las actuaciones para que los chicos tengan oportunidades formativas y, por tanto, de quedarse en nuestra comunidad autónoma, fue donde tuvo más, yo digo, ajustes, usted dice recortes, elija usted la palabra, bajo gobiernos socialistas. 9,6% de reducción. Y todas las demás comunidades autónomas, claro que han reducido, claro que han reducido, pero fíjese, Castilla y León, que a usted le gusta mucho, a mí también, porque son unos grandes políticos y tienen un gran gobierno, pues solamente redujo en idéntico periodo de tiempo el 1,7%, insisto, frente al 9,6% de reducción asturiana. Cantabria incrementa el 2,6% en el mismo periodo de dificultades económicas. Y Galicia, que también tuvo que hacer reducciones, gran gobierno, por cierto, y gran presidente, tiene que hacer una reducción del 2,3%, del 2,3%, pero fíjese usted, con 3 millones de habitantes, más o menos en Galicia, tierra a la que admiro y que conozco muy bien, pues con 3 millones de habitantes reducen aproximadamente 60 millones en materia educativa, pero es que Asturias reduce 76 millones en materia educativa. Y claro, conviene, cuando usted hace esas cuentas, cuando usted pide a Montoro que le señale en educación y en sanidad, no, no, pues si ya lo hizo usted, señor Fernández, muy por encima de la media de España, muy por encima de la media de España. Y claro, ¿qué es lo que pasa en esas notitas que usted nos acaba de leer? Bueno, pues que nos dice unas cosas, hombre, que están comprometidos en la educación de 0 a 3 años. Señor Fernández, ¿para cuándo? ¿Para cuándo llevan ustedes 20 años con la cantinela de 0 a 3 años y no resuelven? Y la red pública es insuficiente y es muy cara y las familias asturianas no se lo pueden permitir. Pero es que en ayuda, por ejemplo, a libros, usted recordará muy bien que desde nuestro grupo parlamentario planteamos lo que se llamó la campaña de los lápices, que a ustedes les molestó mucho. La buzoneamos por Asturias y le contábamos a los asturianos que no se lo pueden permitir las familias y no conviene a los jóvenes el alto precio de los libros de texto. Y planteábamos gratuidad con uso en los colegios y también con financiación de las plataformas digitales. Y no nos hicieron caso, porque ustedes, los comunistas y un partido que ya no existe, pero que tiene dignos sucesores, dijeron que era un despropósito económico. La gratuidad de los libros de texto, que hay ya muchas comunidades autónomas, señor Fernández, que lo establecen y que lo imponen. Pero, claro, es que tampoco ustedes se ocupan de los equipamientos de infraestructuras. Tampoco ustedes se ocupan. Y tenemos más de 100 centros en secundaria y en primaria que necesitan adecuación. Y, hombre, que usted nos diga, después de la sesión de control de ayer, que la escuela rural asturiana está poco más o menos que al alza y empujanza, bueno, yo creo que debe escuchar, si no venir, por lo menos escuchar las sesiones de control. Y déjeme que le diga finalmente una cosa, señor Fernández, porque me gustaría decirle a muchos. ¿Sabe que el tema de educación, la FP dual, la universidad, donde no conseguimos el contrato de programa, pero al menos conseguimos impulsar un convenio de financiación hasta el 18, me apasiona? Me apasiona porque creo que una comunidad autónoma con buena educación y con buena formación es una comunidad autónoma con futuro. Pero, claro, voy terminando, señor Sanjurjo. Pero, claro, si los pupitres costaban 1.500 euros y no llegaban a las aulas y los ratones electrónicos costaban 60 euros y tampoco llegaban a las aulas y se detrajeron 9 millones en materia educativa, presuntamente que no llegaron nunca a los centros públicos, por un caso, señor Fernández, que no se llama Trabuco, se llama Marea. Marea.